Pues la reunión de Clara y la muerte para que nosotros nos convirtiésemos en el verdadero líder de la revolución y de libertad. ¡Páralos! Si nos vamos ya, Diego y usted podrá... ¡Este diseño está mal! Dije, Pereira, no banalen... No contaminen mi esperanza con la obsesión de mi padre por el arteco. ¿Es usted muy observador, señor presidente? Por favor, debe escucharme. Al menos el chico debe irse. ¡Basta! ¡Basta! No lo ves. ¿Por qué no puedes verlo? ¡Volvamos a revisar la plaza otra vez! ¡Quiero algo moderno, como Jan Eresme! ¡Este ha hecho mierda y nosotros lo vamos a rematar! Lo que pasa es que no sé qué va a pasar con Diego. Porque Dani ha salvado a Diego, así que entiendo que Diego no entra en el plan. No vamos a matar a Diego. Aquí vamos, Dani. Creo, no sé. Aquí vamos, Dani. La guarida del león. Vamos a la moda. A ver, la ropa que he llevado antes la he llevado no puesta. Supongo que es equipo nuevo. Ah, no. Simplemente era para el momento, ¿no? Mejora el daño de los tiros en la cabeza. Eh... Llevo todo este equipo. Ah, sí. Llevo todo este equipo. Saleco de revolucionario. Mejora la defensa contra munición de barro expuesto, explosiones y munición perforante. Uh, bastante bien. La salud comienza a regenerarse al poco tiempo de recibir daño. Sí. Mejora la velocidad de movimiento después de recibir daño. Vale. Y mejora mucho la recarga de curación manual. Bueno, no vamos a dejar este equipo que es el equipo especial para esto, ¿no? Esto está pensado claramente para venir aquí y decir, venga, ¿dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos, no? Eh, vale. Pues... Estamos listos. Estamos más que listos. La batalla Esperanza. Y estamos en... Ah, estamos en la isla de León. Que la hemos tomado ya para nosotros, ¿no? Maravilloso. Muerte a Castillo. Perfecto. Mira. Lorenzo. Talia. Los supremos de Juan. Bueno, Lorenzo se enrolla mucho. ¿Quién eres? No sé quién es este tío. Tengo unidad de quién es este tío. Por aquí están los demás, ¿no? Oh, aquí están los demás, por supuesto. Tokimama. ¡Hombre, Martín! Sí, bueno, sí, ya. Vamos a ocuparnos de eso en otro momento. Aquí está Paulo, sacándole brillo a las armas. Yelena. Paz. Me han conocido como Aguicho. Pili. Y espada. No. No, no es espada. No, no sé quién es la mujer. Pues a mí va a ser espada. La espada está aquí, con Juan. Pues... Vamos al leo. Hablemos con Juan. Lo llamaré la espada. ¿Cuánta originalidad, coño? Será pequeño, pero muy enojón. Y lanzará cuchillos si olerá a caballo. ¿Alguien te tolera? No lo sé. Juan, quiero hablar contigo. Hola. Sí, estoy esperando. Cuando tú quieras, Juan. Tómatelo con mi alma. Bueno, aquí vemos el ataque, ¿no? Que están planeando. ¿Vale? Juan, ¿qué pasa? ¿Quieres saber por qué seguía a Clara? Tenía una visión. Es porque no se parece nada a mí. Existen muchos Juanes en el mundo. Muchos Antones. Y puede que muchos Danes. Pero nunca habrá suficientes claras. ¿Dani? ¿Listo para deshacer un país? ¡Listo! Estamos listos, Juan, para liarla. ¡Vaya que vamos, eh! ¡Uy! Ya se está liando ahí, eh. Ya está viendo cositas. Ya está viendo cositas. Lo disfrutaremos, Juan. Lo disfrutaremos. Este final de Far Cry 6. Que estamos viviendo aquí. Ahora entiendo que se verá la revolución esa que se veía en los trailers, ¿no? Cuando iba todo el mundo a atacar a Anton. Está viendo cositas en esperanza, eh. Y tenemos que llegar a la torre, ¿no? En esa torre del León. Es donde va a estar Anton. ¡Guau! Se está liando, se está liando gorda. Ahora lo que sigue. ¡Ojo! Se la copiamos, Juan. O un personaje también muy bueno, eh. Vale, espérate. Vamos a poner los escopetas, ¿no? Escopetas malos. Llega hasta la torre del León. Vamos al lío. Tío, me quitan vida con una facilidad increíble, eh. Me quitan vida con una facilidad increíble, tío. Oye, esto yo no soy algún Juan. Oye, ¿el resto de todos los que venían en los botes? ¿Qué pasa? ¿Lo han perdido por el camino o qué? Vamos a recargar el arma. Quita, quita. El supremo. Vamos a usar el supremo. Tío, me va. Vamos pa'lante. Vamos pa'lante. Avanzamos metros, avanzamos metros. Venga. Avanzamos metros. Venga. Vamos, 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 vamos. Quiero más. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más, tío? Que quiero aprovechar el supremo, no me jodas. Que ahora no va a haber nadie. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más, tío? Vumité seis veces. Estoy deshidratado y cagado de miedo. Pero ya sabes, es por la revolución y así. Vamos pa'lante, vamos pa'lante. Estamos creando buenas canciones. Vamos a decir la verdad. Escucho el de Elena. Despejamos el parímetro. La porra del pobre. Mi libertad te lo agradece mucho. Tuño, jorron estaré encantando. ¡Están cortitos! A batear. Sí, sí, sí. A batear. Vamos, 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 vamos. Sí, será un caos. ¡Hostias! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha explotado? Cuérate, cuérate. Claro que sí, joder. Hay que hacerlo en honor al tigre también. Cuidado con ese tanque que aguanta bastante. Le voy a tirar un C4. Le voy a tirar un C4. 12, 4. 13, 4. Vamos, el cuarto. El cuarto es el que se lo carga, vamos. ¿Esta quién es? Esta es Elena. Vamos, vamos ahí, con la moral. Venga, vamos, vamos. Eh, cuidado. No explote eso. Venga, va, va, va. Avanzamos, avanzamos metros. Avanzamos metros aquí en la guerra. ¿De hecho que vence aquí y que no te pase? Venga, munición. Eso nos va a venir bien. Llegamos avanzando metros. ¿Dónde están? ¿Nos están masacando? ¿Dónde estás? ¡Ada! ¿Qué pasa? Son las puertas aéreas. ¡Ada! ¡Nos ponen los movernos! ¡Nos rodean los malditos helicópteros! Mantente a cubierto. Voy para allá. ¡Gracias! ¡Durba! ¡Ay, mira! ¿Durba! ¿Durba? 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 ¡Durba! 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 ¿Tú tampoco? ¡Oh, venga, venga! ¡Que me levanto Pablo! ¡Qué grande Pablo! ¡Venga, vamos! Oye, tío. Es que no duro nada, tío. Es increíble esto. No, dejadme pasar. Dejadme pasar. No, no me has dado. No me has dado. No me has dado. ¿Vale? ¿Este qué? ¡Muera ya, tío! ¡Muera ya! ¡Muera ya! ¡Que aguanta mucho! ¡Y tú, el cabo! ¡El cabo! ¡El cabo muerto! ¡El cabo muerto vas a ser! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Avanzamos! Menos mal que Pablo me ha levantado, eh. Menos mal, porque si no me estaba viendo yo ya empezar esto otra vez desde el inicio y me estaba dando mucha pereza. ¡Hostias! Que hay uno aquí también. ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Este fuera! ¿Qué más, qué más? ¡Arriba! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, fuera! ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? Nada, 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 no queda nadie, no queda nadie. Sí, sí queda, sí queda. ¿A dónde? No lo sé, pero como con esto puedo atravesar paredes... ¡Muertos todos! Venga, muertos todos y a seguir, muertos todos y a seguir. Para adelante, a ver quién se nos suena ahora, en el apoyo. Por aquí, ¿no? Vale, munición. Dame munición. ¡Joder, voy, 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 voy! ¡Vamos, vamos a ayudar a la espada! ¡Vale, se lo han regado aquí! ¡Venga, este, 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 tú! ¡Joder, no debería de tener que darle dos disparos! Aquí arriba creo que hay uno. ¡Hostias, era Philly, era Philly! ¡No pierdas esa magia, Philly! ¡Nunca! ¡Qué como aguanta esta gente, eh! ¡Como aguanta esta gente! ¡Venga! ¡Venga, mira, mira, mira la música! Ahí están rapeando. ¡Vale, cuidado, cuidado, que viene el helicóptero! ¡Hostias! Vale, cuidado, cuidado. Vamos a hacerle a este un disparo gordo, porque este... ¡Viene bien cargado! ¡Vale, ya está! ¡Fuera! ¡Uf! Estamos liándolo, estamos liándolo aquí en la guerra. ¡Esto es por papá, ha dicho uno! ¡Papá, era espada, ¿no? ¡Sí, era espada, era espada! ¡Coge esto, coge esto! Bueno, la gasolina no es exactamente lo que necesito ahora. ¡Uf! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Cúrate! ¡Cúrate! Vamos a recargar el arma, cojo la munición. ¡Hostias! ¡Hola! ¡Pero si me han puesto hace un momento eliminación con machete! ¡Madre mía, tío! ¡Uf! Que no me voy a dejar aquí de recargar y de reponer la munición, tío. ¡No, pues no me has tirado! ¡No me has tirado! ¡Venga! ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? ¡Se han puesto a cargar con el cuerpo! ¡Es flipo! ¡Es flipo! Vale, bueno, nos hemos cargado los que había aquí. ¡Vamos para adelante! ¡Mira, ahí está la torre! ¡Aquí está la torre! ¡Aquí está la torre! ¡Hemos acabado con todos! ¡Hemos visto a todos cómo nos apoyaban! ¡De camino! ¡Aquí! ¡A la torre! ¡A por el Tom! ¡Pero esto no ha acabado! Llega hasta el ascensor presidencial. Vale, esto va a estar por dentro, madre mía. ¡Entonces me voy a esperar al último piso y no quiero llegar tarde! ¡Es hora de darlo todo por cara! ¡Nadie pasará por aquí! ¡Me han tirado! ¡Me han tirado! No sé si va a venir alguien a reanimarme. No, no viene nadie a reanimarme aquí. Aquí ya estoy solo, aquí ya estoy solo. Y me ha tirado el de élite porque está rotísimo, chavales. Es que, tío, es que me ha volado. Es que me ha volado. Y mira que yo le he estado disparando y creo que no ha fallado ningún tiro. Es que me ha volado. Me ha volado. Me activaré ahora el Supremo. Es que cuando me he dado cuenta de que tenía la carga del Supremo disponible... No, era ya tarde. Era ya tarde. Pero tendría que haber activado el Supremo y con eso me lo habría cargado un tiro. Vale, estamos aquí otra vez. El cuerpo de élite de Castillo te está presidiendo y están rotísimos. Dilo todo. Dilo todo porque, madre mía, madre mía. Tremenda fumada, se pega a esta gente. Dispara, dispara, dispara. Muere. Es que esto está... Es que esto está rotísimo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me ha matado la torreta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vistas contando? Ya flipo. Y mira que le he pegado un tiro a la torreta. A ver, si al soldado de élite de un tiro normal no lo mato, pero con el Supremo esté activado, si lo mato... ¿Cómo puede ser que de un tiro no me cargue la torreta? Que alguien me explique. Está rotísimo, no tiene ningún sentido esto. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. ¿Me ponen la ametralladora? Sí, sí, la ametralladora está puesta ya. Tío, no sé cuántas veces voy a morir aquí, tío, en esta última misión, tío. ¿Cuántas veces voy a morir, tío, en la última misión? ¿Cuántas veces voy a morir, tío? Se le ha salido a la cabeza, tío. Se le ha salido a la cabeza. Tú, muerto. Tú, muerto. Tú, muerto. Tú, muerto. Tú, muerto. Vamos, vamos, vamos. No puedo pasar con la torreta de mierda, tío. La torretita de mierda, tío. La torretita de mierda. La torretita de mierda, chaval, que está rotísima. Esto lo saltamos. Hay que seguir subiendo. Hay que seguir subiendo. Aquí. Vale, 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 vale. Es que mirad, es que mirad cómo me destrozan, tío. Es que me destrozan, chaval. Es que me destrozan. Cúrate, 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 cúrate. Que no vengan, que no vengan. Hay uno ya, hay uno ya al fondo. Ya casi lo tenemos. Seguro que ya casi me tenéis. Bueno, sí, sí. Sí, 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 sí. Tenéis razón. Me habéis tenido, de hecho, me habéis tenido varias veces. Este está muerto, ¿no? Este está muerto. Vale, este está muerto. ¿Viste un hoyo al fondo? Un hoyo al fondo, que se asome. Lo único problema que tiene esto es lo que tarda en apuntar. Venga, que sabía que estabas aquí, crack. Nos queda el último piso. A ver, ¿desde aquí puedo coger? Y subir con el gancho, en lugar de subir por las escaleras. Vale, y ahora necesito encontrar el sitio al que tengo que ir. Voy a ir al sitio al que tengo que ir. Es que, ¿cómo llego hasta ahí, tío? ¿Tengo que dar toda la vuelta o qué? Diría que sí, que tengo que dar toda la vuelta, que tengo que entrar por este lado. ¿No? Aquí está, aquí está. Me voy. Dime que me voy. ¡Sí! Joder, solo tenía que venir aquí y entrar y olvidarme de los enemigos y de las torretas y de las mierdas, tío. Madre de Dios, lo que me ha costado, tío. No sé si cortaré las 3.000 veces que muero. Supongo que sí. Ya mataste a miles, quemaste mi ciudad, destruiste el sueño del paraíso. Lo único que te separa del trono somos mi hijo y yo. No soy un dictador. Mentira. No eres clara. Yara se quema y no apagas incendios con elecciones libres. Tiene casi la misma edad que yo cuando los guerrilleros mataron a mi padre. Jamás pensé que tendrías que pasar por lo que yo pasé. Lo siento, Diego. Tú eres mi león. Todo lo que hice fue para hacerte más fuerte. Tú no lo matarás. Morirá de todos modos. Última lección, mi hijo. Hay una cosa en la vida que siempre será segura. ¿Sabes cuál es? La muerte. Sí. Lo protegerás. De tus amigos. De los monstruos. Estará bien. Lo prometo. Mientes. Diego. ¡No! Todo va a estar bien. No te muevas, chamaco. Está bien, Dani. No hables. ¿Hueles eso? ¡Es el olor de la maldita Victoria! Juan le dio a Diego en el maldito pecho. Dime que es una broma. ¡Olvídate del niño! ¡Carajo! Se está desangrando. ¿Qué disparó en el corazón? ¿Sin respeto? Lo que no lo sé, hay... Hay mucha sangre. No te muevas, Dani. Vamos allá. Vamos, Diego. Quédate conmigo, chamaco. Está bien. Sí, está bien, Dani. Tuviste mucha suerte. No, no. Muévete, Dani. Logi, ¿qué está pasando? No quiero ser yo la que lo diga, pero... ¿Qué hacemos ahora? Yara necesita un líder. Hasta hacer las elecciones. Solo confía en una persona en esta habitación. Más te vale que no seas tú. Yara es tuya, Dani. Lo siento. No, 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 no es. No soy un político. Clara, sí. Quizá tú. La única razón por la que estamos aquí es porque no esperamos que una persona resolviera nuestros problemas. Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. ¿A dónde vas? Yara es suya. No la caguen. Hostias, vaya final, ¿eh? La revolución de un guerrillero nunca termina. Regla número 16 de Juan Cortés. Antón, no, un tío con tanto ego. Líder, presidente de Yara. Pues ha decidido... Matar a su hijo pensando que no lo iban a proteger. Y suicidarse antes de que lo matasen. Al final es el final de un dictador. ¿No? Un poco a los Hitler, ¿no? Que también se dice que se suicidó. No ha querido morir. Ha preferido matarse a sí mismo. Por su Yara. Dani, ¿sabes que nunca habrá elecciones? Hay muchos amigos de Castillo que van a asegurarse de que eso no ocurra. ¿Quieres ir de casa? Es como mirarme en un maldito espejo. ¿Cuándo eres guerrillero? Te quedas guerrillero. ¿Te conté la historia de cuando Santos me metió en Uganda para que robara una maldita cebra? Sí. Se enojaron mucho. Pero eso no me detuvo, Dani. Me dio confianza. Pues Dani, que era... Se había convertido en el líder de libertad después de la muerte de Clara. Decide no ser él, el líder de esta nueva Yara. Decide no ser el presidente, digamos, hasta que haya elecciones. Y lo deja en manos de... De todos los que habíamos conocido, ¿no? De los Montero. De la moral. De la revolución del 67. De... Máximas matanzas. O sea, que se ha acabado, tío. Que se ha acabado el Crystake, tío. Y ha acabado... Joder, es que yo pensaba que Diego iba a sobrevivir. Creo que hay diferentes finales, eh. Creo que hay diferentes finales. Pero... ¿Diego al final? No me han dejado tomar ninguna elección. Eso por un lado. Hay otros Far Cryst en los que sí te han dejado tomar elecciones en el final del juego. En este, no. En este no... No me han dejado tomar ninguna elección. Pero hemos visto como... Como Diego al final ha muerto. Ha muerto Anton. Y como Dani se ha vuelto un adicto. A la revolución. A las guerrillas. Al conflicto. A la matanza. Y no quiere ser el líder de esta nueva Yara. No sé si habrá algo ahora en plan así post-game. Que te enseñe un poco cómo está la nueva Yara. O ya esto se va a quedar tal que así. La historia. Pero está claro que hemos acabado con la dictadura de Anton. Y que... Y que... Viene una nueva Yara. En principio viene una nueva Yara. Que vamos a ver cómo... Cómo solucionan todo esto que habían montado. Hablaba ahora también. Juan de que todavía hay amigos de Castillo. Que no van a permitir esto de las elecciones. Bueno. Eso habrá que... Habrá que verlo eso. Voy a pasar los créditos rápidamente. Vale. A ver si... Bueno. Los puedo omitir. Vamos a omitir los créditos. Algo más tendremos que ver, ¿no? O qué. Juan, Juan, Juan. Ahora no hay así mi opinión general. Cuánto le cabe. No, no da la opción de omitir. Pero voy a esperar a ver qué pasa aquí, ¿no? Escucha como un bote. ¿Qué pasa? No he entendido esto. Un contrabandista hablando de la muerte de Diego, pero... Con risas. Sin verlo. Y la voz no me sonaba a ningún personaje conocido, a lo mejor, de otro Far Cry. Operación completada. La batalla de esperanza. Madre mía, esa misión final que difícil ha sido. Insurgencia iniciada. ¿Qué es esto? Insurgencia iniciada. Segunda división ancorazada de las FND. Objetivo del ejército. ¿Cómo? Estamos ahora mismo en el cuartel general de libertad. ¿Y qué es lo que tenemos? Ah, vale. Esta es Lola. Porque aparece la estrella roja. Antes no era roja esta estrella. Vale, ya no ha aparecido... ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, es la única zona. Vale, aquí en la zanía... Aquí en la zanía han tomado estos objetivos, pero esto ya es el post-game, ¿no? ¿O qué? Segunda división ancorazada de las FND. Vale, pero esto es básicamente... A mí esto me está sonando a... Que vas a poder repetir... Los puestos de control y las bases que ya habías hecho. A lo mejor... Probablemente más difícil. Probablemente sea más difícil. Pero esto a mí no me está sonando más que a... Una repetición... De... Lo que tú ya has hecho. A ver, mira. Derrota al líder insurgente, la zanía. Tiempo restante, 15 horas. A ver, hemos observado un aumento de la actividad militar del depósito de tanques. Parece que alguien trata de reanudar el antiguo proyecto de tanques... Y hacerse un hueco en la región. Esta información está corroborada por un nuevo programa de propaganda que se tramite desde la estación de televisión de María Marquesa. Y que afirma que los partidarios de Castillo pronto mostrarán sus colmillos ante toda llena. Vale, digamos que esta es la justificación dentro de la historia de... Oye... Has acabado con Castillo pero la revolución no ha terminado. Es la justificación para que tú puedas seguir jugando. ¿Vale? Es como... Sí, vamos. Yo lo veo así, ¿no? Yo lo veo un poco esto como la justificación para que tú puedas seguir jugando. Y esa justificación es que... Oye... Eh... Hay partidarios de Castillo que van a intentar tomar el control... ¿Eh? De algunas zonas. Y bueno, pues... Eh... Por eso la revolución no ha terminado. Y aunque hayas matado a Castillo, esto no ha acabado todavía. ¿Me suena un poco a eso? Me parece que esto es completamente secundario. Que la historia... Ha acabado. La historia ha acabado. Esto no dejan de ser... Es que esto no dejan de ser las bases y los puestos que ya... Que ya habíamos hecho. Es que esto no... No deja de ser eso. Y por cierto, esto de las operaciones especiales también me parece que... Sí. Operación especial cocodrilo. Bueno chicos. Pues... Me parece a mí... Que hemos acabado con la historia de Far Cry 6. Me parece que ha sido... Un gran juego. Me ha gustado bastante el tema... Todo el tema secundario la verdad que me ha gustado bastante. Hay que decir que algunas de estas emboscadas y de ir a por los suministros se puede hacer repetitivo. Pero lo que son... Es que teníamos... Tres objetivos, ¿no? De estos del ejército. Y la verdad que creo que estaban muy bien planteados. Por un lado, las defensas antiaéreas. Que hasta que no los destruyases no podías viajar. No podías volar. Por esa zona. Me parece muy acertado. Teníamos los puestos de control. Que eran como... Unas pequeñas bases. Tenían sus alarmas. Tenían solo 3-4 soldados. Eran fáciles de hacer. Pero si la liabas... Oye, tenían sus alarmas. Y se podía montar ahí una gorda. Y además, puestos de control por los que si pasabas con el coche... Te reventaban las ruedas. Pasas el lap rápido, lento. Da igual cómo pasases. Si pasabas por ahí, te reventaban. Y después teníamos las bases de las FND. Que bueno, a medida que avanzabas en el juego, ¿no? Y que te adentrabas en las diferentes zonas. Pues evidentemente iban siendo de mayor dificultad. De hecho, las más difíciles. Evidentemente han sido estas dos que he hecho en esperanza. Y esto es lo que... Mira, aquí aparece el líder de Insurgente. Bueno, el líder de Insurgente. Esto ya lo veremos. Y bueno, creo que estaba muy bien planteado todo esto. Y después el tema de la historia principal. Bueno, este principal yo creo que estaba muy bien. Lo ha dividido el juego como en tres zonas. Suele ocurrir. Al menos en Far Cry 5. Sí, en Far Cry 5 ocurría así también, creo. Si no me equivoco. También estaba dividido como por zonas, ¿no? Teníamos a Joseph Seed. Y Joseph Seed delegaba en sus hermanos, ¿no? En Jacob, en... En Jacob y los otros. Faith, creo que era Faith Seed. Y el otro no me ha venido el nombre. Pero bueno, estaba dividido como en tres zonas. Íbamos avanzando poco a poco. Conociendo a los personajes de ahí. Y consiguiendo ganarnos su confianza para que se uniesen a la batalla final, ¿no? Que vimos. Y poco a poco fuimos eliminando a diferentes... Ayudantes, digamos, subordinados. De... De castillo, ¿no? Como vieron a ser José. Su sobrino. También en esta zona del este al almirante Benítez. Y a Sean McKay. Y por último en el Valle de Oro a María Marqués y al doctor Edgar Reyes. El creador del video. Creo que la historia es buena. Creo que la historia es buena. Creo que... Que Far Cry 6 es un gran juego. Ahora mismo si tuviese que hacer un tier list de los Far Cry. Lo colocaría arriba, ¿eh? Lo colocaría arriba. No sé cuánto, pero lo colocaría arriba. Y es un Far Cry... Yo creo diferente, ¿no? Porque los anteriores era mucho de... 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 De estar en el campo. Mucho de... De la caza. De... De los animales. De estar en mucho campo aquí. No había... Había zonas de campo, pero... Eh... Principalmente han sido... Eh... Guerras. Han sido guerras. Ha sido destrucción. Que si de los laboratorios donde creaban el veneno. Que si de... Los campos de... De Viviro. Que si de la refinería. Que si de no sé qué. Ha sido mucho... Mucho más... Eh... Urbano. Digamos. Ha sido... Diría que es el Far Cry más urbano. ¿Eh? Diría que es el Far Cry más urbano. De los que ha habido hasta... Hasta ahora. Creo que se ha jugado mucho más en... En ciudad. En pueblo. En... En grandes... Eh... Estructuras que... 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 Que en campo abierto. ¿No? Por así decirlo. Creo que... Creo que ha sido un gran juego. El final. Pues no sé si hay finales diferentes. Diría que sí. Diría que hay finales diferentes. Nosotros... Hemos tenido el final de... Oye. Eh... Dani. No ha querido... Liderar Yara. Digamos. ¿No? No han querido liderar Yara a Dani. Eh... Ha delegado en... Los Monteros. En... En la Moraga. En máximas matanzas. Se ha delegado en ellos. Y... Y hemos visto como... Anton ha decidido matar a su hijo. Y después matarse a sí mismo. La verdad es que... Si hay finales diferentes. No sé cómo se activan. Porque yo he hecho todas las misiones. No sé qué... No sé qué tendría que haber hecho diferente. Para ver otro final. No tengo ni idea. Porque yo he hecho todas las misiones. No sé qué... Es que no sé. No se me ha quedado nada por hacer. No entiendo muy bien. Igual es que había alguna misión que no tenía que hacer. Para poder activar otro final diferente. No tengo ni idea. Lo que sí sé, chicos. Es que me ha aparecido un gran juego. Que voy a conseguir el trofeo platino. Eso tenedlo claro. Y que... Yo me despido hoy. Por aquí. Espero. Que os haya gustado este Far Cry 6. Tendréis por supuesto un vídeo con el platino. Porque tengo... Platino con todo Far Cry que he jugado. Y... Y no he visto la dificultad de este. Pero vamos. Lo intentaré sacar por supuesto. Y lo veremos. Aquí en el canal. Muchas gracias por seguir la serie. Una serie de casi 60 episodios. Y nos vemos en la próxima, chicos. Chao. Chao.